Es anunciar formalmente, oficialmente, que el patronato de la Feria Chiapas, en esta ocasión, cuando se iba a hacer su edición número 39, iba a ser la 39 Feria Chiapas, anuncia la suspensión de la Feria Chiapas 2019. Oficialmente no va a haber feria, se tenía previsto que la Feria Chiapas iba a ser, íbamos a empezar del 11 al 20 de diciembre, pero es de todos conocidos el grave problema que hay a nivel mundial, que es el tema del COVID-19, de la pandemia que hay. Si bien es cierto, en Chiapas hay que reconocer y reconozco el gran trabajo que encabece y que dirige el señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadena, que conozco también el gran trabajo de la Secretaría de Salud y la de PRI. Vamos por muy buen camino, vamos en la ruta correcta. Ha bajado, se ha atendido la curva en Chiapas, lo hemos visto, en la propia desocupación de hospitales. No podemos bajar la guardia ni confiarnos, y en consecuencia el patronato de la Feria Chiapas decidió suspender este año. El tema es muy complejo y muy difícil. Entendemos cuántas personas vienen y ponen sus puestos y que tienen sus ahorros para gran parte del año. Lo lamentamos profundamente, pero primero está la salud de las personas. Sería un grave acto de irresponsabilidad de mi parte y de parte del patronato celebrar una feria cuando no se está en condiciones de hacer fiestas, de hacer masivos, de hacer palenques de gallo, de celebrar en antros, en restaurantes. No estamos en esas condiciones y en consecuencia la Feria Chiapas se suspende. No olviden...